Uno dos, uno dos, uno dos, uno dos, uno dos, uno dos, uno dos Pues bueno, la fiesta tiene que estar guay Y hay que hacer buenos textos para que la gente baile en la discoteca Sé, hay que ponerse la marcha, la marcha con la música para bailar Esta canción se llama Tentaciones Tentaciones se llama esta canción Porque nosotros somos edictos a la pareja Sé, 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 sé Tenemos tentaciones porque queremos hacer tal Queremos hacer tal y nos ponemos con tentaciones ¿Por qué, por qué, por qué? Porque si tienes tentaciones quieres expresar a esa mujer Tocarle todo, notar su carne, notar Sé, por eso mismo se llama Tentaciones Porque las mujeres, mujeres, mujeres están calientes Y nos dejan con tentaciones Nos dejan con tentaciones Y educar, educar, educar la piel suave La piel suave que tienen las mujeres Y nos centran tentaciones Sé, 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 es bueno que se puede decir más En esta canción, esta canción, esta canción Se llama tentaciones Sé, 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 sé este Y eso hace activo Estar culo a su pareja Sé, 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 quiere acertar Quiere acertar Y no se sabe Si tiene uno permiso Pero lo hace, lo quiere hacer Lo hace, lo quiere hacer Y esto son tentaciones, tentaciones, tentaciones Sí, 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 pues bueno, vamos a contar, vamos a contar lo que puede decir tentaciones Además, sí, 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 se puede decir lo que son tentaciones Además, sí, 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 pues bueno, si nos pensamos, nos pensamos Si estuviera J-Lo, J-Lo con su trasero, sí, y con ese cacho pecho que tiene J-Lo, Jennifer Lopez, sí, 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 ¿qué hacemos? Tenemos tentaciones, vemos esas fotos, esas fotos de J-Lo, Jennifer Lopez Y nos miramos, nos miramos todo lo que se puede ver de ella Se puede ver el trasero, se puede ver el pecho, se puede ver todo, hombre Y eso son tentaciones, de mirar esas fotos de esa famosa Sí, 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 y lo digo otra vez Por ejemplo, J-Lo, J-Lo, Jennifer Lopez, tiene en su video, booty Sí, sí, en su video, booty Este video está muy guay Y nos gusta porque se ve el trasero, se ve todo, se ve todo Y ese trasero, ese trasero de la J-Lo, Jennifer Lopez, está muy cojonudo Y esto es mirar las fotos y decir que son tentaciones Tentaciones de mirar el trasero de la Jennifer Lopez Sí, sí, la J-Lo Pues bueno, ¿qué se puede decir más? Pues bueno, estamos bailando Estamos bailando en la discoteca Nos ponemos a bailar Y disfrutamos la vida Y esas, esas Mujeres tan guapas Bailando en la pista De la discoteca Y nosotros Nos entra tentaciones Queremos Cogerla Bailar con ella Y tal, y que tal, y que tal Sé, sé Y beber algo Algo Para ponerse bien Para ponerse bien Y estar caliente Sé, sé, sé Pues esta canción Se llama Tentaciones Porque nosotros Machos Pensamos muchas veces Estamos Solos Pensamos De coger a una Sé, sé Y nos entran Tentaciones Pero bueno 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 No Pues bueno No se sabe Si está Al derecho O al revés Estas tentaciones Pues bueno Por lo menos Sabemos Que somos Machos Y buscamos A la hembra Sé, sé, sé Esta canción es rapeo, yo soy de Juan Martínez Y bueno, 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 yo soy producente Y hago música guay, sí, 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 adiós, adiós, adiós Estoy en Frankfurt disfrutando de la vida, adiós, adiós, adiós 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 Adiós